Mi nombre es Asmin Hatsuri Barrón Preciado, soy artista visual y muralista en la ciudad de Houston, pero nacida en Salamanca, Guanajuato, México. Llegué a Estados Unidos hace ya casi 11 años. El día de hoy vengo a presentar esta pieza, representa al espíritu latino, lo importante que somos los latinos en Estados Unidos. Y bueno, estamos aquí para presentar la pintura que hice de la MLS Texas con Diana Ordóñez y Héctor Herrera. Mi nombre es Diana Ordóñez, soy un atleta para la Houston Dash y el equipo mexicano nacional. Soy también mexicano americano y nací en Riverside, California, pero crecí en Dallas. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por tu arte. Te quedó muy bonito, ¿no? Por lo que significa, por lo que envuelve la ciudad en sí, ¿no? Creo que es una de las cosas que se resalta mucho en la ciudad y sobre todo lo que es ser latino estando aquí en Houston, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la pintura? Este es, I mean, beautiful work. A lot of, you know, effort and talent was put into this, so I'm super grateful to be able to just admire it and be a part of this process. I think the first thing when I saw the painting that stood out to me was obviously the girl. I just feel like growing up in Dallas, I think the Hispanic population isn't as dense as it is in Houston. For me as a woman, it was really, really important to represent the female figure in a really strong way, but also I really wanted to get the attention more to her eyes because I feel like sometimes women don't get the representation or the attention from public in their art in what you guys do, so I wanted the first thing that people would look at to be a woman. You know, to have this and to be able to see someone that, you know, I can kind of see myself in and represent my culture is a really beautiful thing, so I feel like if I had something to look at like this when I was younger, it would be really helpful and I feel like my goal now, you know, being Mexican-American, playing on the Mexican national team, but also playing in the United States is to be that person that I wish that I had when I was younger. Also, one of the symbols that I really, really love is the quetzal, which is a spirit that it has a really beautiful symbol because it symbolizes freedom. The Latino spirit has a lot of that. We're always looking for freedom. And I think that's a big reason why our parents decided to immigrate to other countries and look for better opportunities. So that was also really important for me to honor. And not just in Mexican heritage, but just Hispanic heritage in general. My dad is from Ecuador and he was born there and he moved to the United States when he was 11 years old. He didn't know any English and he came over here with not a whole lot. They were a little bit less fortunate when he was younger. So for him to come here, learn a new language and immerse himself in a brand new culture at such a young age is really inspiring to me. I look up to him a lot. He works extremely hard for everything he has. And he taught me from a very young age how to be disciplined and to work hard and to earn everything that you get in this life. So for me, kind of that representation of freedom, you know, immigrating to a place is not an easy thing to do. And I admire him a lot for that. And I'm just super grateful that that him and his family took that chance because I know that he would like to think he gave us a much better life than he possibly could have elsewhere. Creo que uno siendo, como llegando de otro país a Estados Unidos, siempre trata de mostrar las cosas que recuerda de su país, que ama. Entonces, por eso mismo, aquí en las camisetas, agregue a la porra, porque es donde está la pasión en la camiseta, ¿no? Agregue a la porra, pero a pesar de que tienen todas las jerseys de los equipos de Texas, que son Dallas, Austin FC y el Dynamo, ellos siempre, pues la gente siempre busca también mostrar sus raíces y por eso agregue como sombreros o símbolos que muestran esa mezcla de culturas, como la máscara de luchador, el sombrero de Salvador, Venezuela, Colombia y obviamente la flora y fauna que caracteriza a Latinoamérica y que la hace rica. Más allá del fútbol, lo que significa representar a tu país, sentirte orgulloso, ¿no? Como lo que tú dices de los borros, de los sombreros, la máscara, ¿no? Como nosotros nos sentimos orgullosos de tener al santo, ¿no? La lucha libre, los borros mexicanos, todo ese tipo de cosas, el nopal, que creo que es algo que nos identifica muchísimo, ¿no? Nosotros en el Dynamo tenemos toda la porra de canciones mexicanas, ¿no? Y eso es como un orgullo, ¿no? El escuchar a la gente latina, mexicana que nos apoya. Es una pasión muy bonita que genera muchos sentimientos bonitos, ¿no? Tanto a nosotros como a la gente y, bueno, el arte también es lo mismo, ¿no? Al verlo, al ver lo bonito que es, también genera una pasión diferente al fútbol, pero genera también, y eso creo que es lo más bonito de poder hacer algo que inspire a otras personas, ¿no? ¿Cómo empezaste en el fútbol? ¿Qué fue lo que más te inspiró a ser un jugador de fútbol? La selección. Yo creo que la selección mexicana para todos los mexicanos es la inspiración número uno, ¿no? De querer ser jugador, ¿no? Ahora lo que tú dices es verdad que nosotros hoy en día creo que se le da mucha importancia a la mujer o se le debe de dar, pero veo aquí a la persona esta besando la pelota que es algo que nosotros soñábamos con hacer jugando para la selección mexicana, ¿no? A mí lo que más me inspiró y que más me hacía seguir mi sueño era poder jugar para la selección mexicana, poder ponerme la verde, ¿no? Como se dice en México. Claro, representar. Representar a tu país y que tu familia esté orgullosa y que todo México sepa quién eres y que quieres dar todo por tu país, ¿no? Eso fue lo que yo creo que más me inspiró a mí, poder sentirse orgulloso de sus raíces y bueno, eso es lo que debemos de hacer todos.